hola amigos de escorpio vamos a ver para escorpio para apóstol para el amor vamos a ver para el amor para escorpio que vamos a ver vamos a ver no quieren irse van a ir de viaje con la persona amada o van a tener para van a tener algo con los papeles van a olvidar algo o van a tener algo pero al final van a reírse va a ser algo no muy grave no grave nada algo algo amusante algo que van a divertirse no es nada malo van a ver un cambio en el matrimonio unas personas van a casarse esperan este casamiento de algo tiempo algún tiempo aquí es el amor con mucha mucho cambio cambio grande pero también un poco difícil no difícil muy difícil pero un poco difícil lo que ustedes esperan van a ser les van a cumplir pero con dificultad un poquito dificultad con poquita tristeza pero con con suerte y con alegría lo que ustedes quieren es un regalo o algo de la persona amada o un teléfono un mensaje van a recibirlo van a recibirlo esa persona los aman ustedes no confían mucho unos no confían quieren cambio rápido pero no es muy rápido se va a dar pero con cuando ustedes un poco esperan pero no tienen que esperar mucho no tal vez una semana y van a recibir la respuesta que ustedes esperan ustedes esperan una respuesta o algo o van a oír algo que quieren oír y con felicidad y con victoria con suerte se le va a cumplir o algo en el amor a escorpio muy bien es para escorpio vamos a ver la segunda vez aquí tengo que hacer tres veces la segunda vez mucha suerte en el amor la suerte es de vuestro lado con la persona que ustedes nos aman piensa en ustedes las aman los aman no tienen nada malo todo lo que fue malo se fue se acabó lo malo y los sufrimientos se fueron no van a tener más sufrimiento van a tener mucha alegría mucha felicidad mucha suerte un cambio muy grande en el amor si quieren a alguien más bases vas van a estar con esa persona si esa persona también los ama también los ama y van a ser van le van a cumplir todo lo que ustedes esperan en el amor lo que ustedes esperan en el amor se les van a cumplir también en la casa si están casados los veo con hijos como un poco de pelea padre hijos y no sé pero no es muy grave también veo noticias muy buenas muchos sentimientos mucho amor veo que aman mucho a la pareja o a la persona en la que ustedes piensan los ama y ustedes también ama a esta persona pero la persona también los ama a ustedes y veo muy bien entendimiento al armonía amor si vamos a ver ahora la última vez tengo que elegir tres cartas escorpios piensan en un hijo algunas parejas que están casadas quieren tener hijos y van a tenerlos tal vez hasta ahora han tenido que mudarse que encontrar trabajo que cambiar de lugar de vivir pero ahora van a tener mucha suerte en un hijo o dos y no se van a separar tienen algunas dificultades o algunos algunas peleas pequeñas tienen tienen miedo también pero van a tener un hijo y van a tener palabras buenas veo entendimiento no se van a separar hablan de separamiento algunas de separarse algunas personas pero no se van a separar las personas que están solas les veo con diversión los veo con con bien con bien pero no les veo pareja estable o algo no todavía no pero ustedes tampoco quieren los hombres veo muchos hombres que están solos que no tienen no quieren pareja estable si quieren divertirse y se van a divertir muy bien y van a tener muy bien muy buen tiempo si están empezando una relación creo que van a divertirse mucho mucho y no va a no va a ser algo serio todavía pero más tarde si más tarde las cosas van a cambiar entre ustedes y va a ser muy bien esto fue para escorpio muchas gracias y los espero en un próximo vídeo